El chero de chocolate A ver, a ver Eso El chero de chocolate El chero de chocolate El chero de chocolate Y va la venta El chero de chocolate Te lo ríes, te quieres, como me llamo en el olor En los caminamientos te quieren confundir Por lo cual me llamo, que te lo siento en su voz Y aquí tiene el chocolate, yo me llamo de tus sueños Y le veo que como a pasos, que me tengo nada más Y aquí tiene el chocolate, y así muchas salidas ¡Gracias!